Hola a todos, allá donde os encontréis, de este ancho mundo que nos une gracias a la tecnología. Si en el anterior vídeo estuvimos hablando del coaching, de para qué vale, de para qué sirve y de cómo lo utilizamos, cómo podemos trabajar con la metodología de coaching, con los fundamentos del coaching y con las herramientas de coaching, ahora vamos a entrar ya en el campo del coaching deportivo, del coaching para el alto rendimiento. Vamos a ver qué le aporta el coaching al alto rendimiento deportivo. En este caso nos vamos a centrar en una especialidad del coaching, que es el coaching deportivo, y que se ocupa de ayudar a deportistas, deportistas a cualquier nivel, a cualquier ámbito, a alcanzar mejores rendimientos, pues en general como el propio coaching, porque ya hemos visto que el coaching es una metodología, una materia que sirve para que las personas consigan objetivos, para que las personas alcancen aquello que están buscando, para lo cual tienen que poner en juego sus mejores talentos, sus mejores capacidades. El coaching deportivo tiene la pequeña diferencia de que eso generalmente lo conseguimos mediante resultados con el cuerpo, resultados medibles y concretos mediante unos movimientos, unas acciones que hacemos con el cuerpo. Es corporalidad pura. Por eso, uno de los fundamentos del coaching deportivo es el coaching ontológico, que está basado en cómo las cosas que hacemos con el cuerpo revierten en las cosas que estamos pensando o que estamos sintiendo. En síntesis, ¿qué es el coaching deportivo? Pues es algo que nos sirve para conocer las limitaciones que nos están impidiendo progresar. En deporte, muchas veces nos encontramos con cosas que nos están impidiendo progresar y que son nuestras propias limitaciones, algo que no hacemos bien, algo que no acabamos de entender. A veces no sabemos qué pasa, pero realmente somos nosotros los que tendríamos que hacerlo de otra manera, en un aspecto técnico, en un aspecto táctico o, y la mayoría de las veces, en un aspecto mental, emocional. Al mismo tiempo, nos va a servir para encontrar nuestras mejores cualidades, porque muchas veces no las tenemos totalmente desarrolladas, totalmente expandidas las cualidades. Y ese hecho de que no tengamos las cualidades bien conocidas y bien desarrolladas está impidiéndonos conseguir esos objetivos. Es más, cuando encontramos nuestras limitaciones, tenemos que superarlas desde lo mejor de nosotros mismos, desde nuestras cualidades, desde nuestras cualidades. Y para ello vamos a utilizar todo nuestro talento en superar esos retos mentales, emocionales, físicos que nos plantea el alto rendimiento deportivo. ¿Cómo utilizamos el coaching en la superación de todas estas barreras y en el encuentro con lo mejor de nosotros mismos? Vamos a utilizar un modelo, que es nuestro propio modelo, el modelo que nosotros hemos desarrollado desde nuestro trabajo de muchos años, y que veréis que tiene pequeñas diferencias con lo que hemos visto hasta ahora, que son la metodología clásica del coaching, la metodología GROW, y que se puede resumir en tres preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres de verdad? ¿Desde quién eres? ¿Y cómo lo vas a conseguir? Fijaros que hemos puesto la imagen de un iceberg, porque hemos asimilado o hemos querido representar el interior de una persona, de lo que las personas somos. Las personas podemos ser la imagen de un iceberg, es decir, tenemos ocho novenas partes, ocultas, escondidas, y una octava parte, que es la parte física, la parte en la cual obtenemos los resultados, la parte en la cual nos manifestamos, pero eso es una octava parte nada más. Todo lo demás, el quién eres y el qué quieres, está sumergido en esas otras ocho novenas partes, que se relacionan con la parte que conocemos menos de nosotros mismos. Vamos a entrar en el quién eres y vamos a intentar conocernos, sobre todo en esa parte profunda con la cual no estamos tan familiarizados. Si conocéis esta imagen, pues representa esa lucha entre una parte fantástica, sublime, magnífica, que todos los seres humanos tenemos, y una parte oscura, una parte a veces miserable, una parte pequeña, esa parte en la cual están nuestros errores, nuestros defectos, que suele ser una parte no tan grande, no suele ser tan determinante, pero las consecuencias de la actuación en relación a esa parte sí suelen tener consecuencias bastante grandes. Vamos a ver esta parte que es la que nos limita, esta parte que es la que hace que no consigamos los resultados que queremos desde el punto de vista de uno de los padres del coaching moderno, Tim Galway, que proviene del mundo del deporte, él era un gran entrenador de tenis, que fue desarrollando su teoría. Su teoría es la del juego interior. Lo que viene a decir esta teoría es que todos, todos, estamos siempre jugando un juego interior. Ese juego interior, en nuestro interior, en esa parte profunda del iceberg, ese juego interior que nos hace pensar demasiado, que nos hace estar rígidos, que nos hace juzgarnos, que nos hace juzgar lo que hacemos, y a veces muy duramente, nos resta potencial. Es el que nos limita. Y si ese juego lo perdemos dentro, lo vamos a perder fuera, lo vamos a perder en el exterior. Por tanto, conviene analizar muy bien cómo es ese juego que llevamos dentro y que solemos estarlo llevando desde el punto, desde el lado de la inconsciencia, del inconsciente. Es decir, no nos estamos dando cuenta de que estamos teniendo ese juego interior que está siendo absolutamente determinante en nuestros resultados. Como veis, en esta fórmula dice que el nuestro potencial es nuestras posibilidades menos nuestras limitaciones, aquello que nos está limitando. Por tanto, de lo que se trata es de liberar, de superar esas limitaciones, esas barreras internas que se dan en nuestro juego interior. Lo dice también Walt Disney, lo dijo hace muchísimos años. Me di cuenta de que mi peor enemigo eran mis propias limitaciones y que conociéndolas era la mejor manera de superarlas. Por eso, yo os propongo, os voy a proponer aquí un pequeño camino para conocer esa parte nuestra que opera en el inconsciente y que supone nuestras barreras, nuestras limitaciones, las que nos impiden conseguir los objetivos que nos estamos planteando. Seguiendo con la representación del iceberg, fijaros que los resultados, lo que nos pasa en el mundo exterior, viene de la parte de abajo y además viene directamente relacionado. Inmediatamente después de los resultados están las emociones. es decir, que la emoción que estemos sintiendo va a condicionar absolutamente, absolutamente el comportamiento que vamos a tener en el exterior, los resultados. Que las emociones van a provenir del tipo de pensamiento que estemos generando. si nosotros estamos pensando algo interesante, divertido, vamos a generar una emoción divertida, interesante y el comportamiento va a ser bueno, va a ser divertido, va a ser interesante. Si nosotros estamos generando una emoción de tristeza, por ejemplo, perdón, un pensamiento triste, vamos a tener una emoción de tristeza y si tenemos una emoción de tristeza, nuestro comportamiento va a estar deprimido. ¿Qué es lo que condiciona nuestros pensamientos? Nuestras creencias. Nuestras creencias son unos modelos del mundo, de nosotros, de los demás, de cómo tienen que ser las cosas que tenemos arraigados en la parte más profunda de nuestro subconsciente y que se han ido generando a lo largo de nuestra vida, pues con lo que hemos visto, con la vida que hemos tenido, con la cultura, con el entorno, con el colegio, con los amigos, con la familia, hemos creado unas creencias, unos modelos fijos de los cuales la mayor parte de las veces no somos conscientes y a veces esas creencias nos están apoyando para conseguir nuestros resultados, pero a veces esas creencias nos están boicoteando pero definitivamente, de tal manera que mientras no investiguemos, mientras no analicemos qué hay detrás de nuestros pensamientos y veamos nuestras creencias y las contrastemos y constatemos si nos valen o no nos valen, si se sostienen o no se sostienen, porque pueden ser creencias que tenemos hace 20 años que no las hemos revisado y que no nos están sirviendo ya, que nos están limitando, que nos están impidiendo conseguir cosas y que bien analizadas dices, pero yo ¿para qué quiero esto? si a mí esto ya no me lo creo y además no me vale para nada, pues fuera y esto en deporte suele ser el origen de muchos de los bloqueos, de muchas de las barreras que están impidiendo a deportistas conseguir buenos resultados, que están impidiendo pasar de un nivel a otro, dar un salto exponencial en el nivel competitivo y detrás de las creencias están los programas, es decir, el software que tenemos ahí metido en ese ordenador que tenemos por cerebro y que han sido metidos pues esos programas pues desde que hemos nacido. Ese es el circuito, digamos, que va a condicionar nuestros comportamientos, nuestros resultados en el exterior y que hay que analizar y que hay que revisar. Pero ¿qué ocurre? Que si os fijáis en la parte izquierda todo eso suele estar en el inconsciente, es decir, no nos estamos dando cuenta de que nos está pasando. No sabemos que tenemos esos programas, no sabemos que tenemos esas creencias, no sabemos que tenemos esos pensamientos y no sabemos que estamos teniendo esas emociones que están dando como resultado unos comportamientos erróneos en relación al tipo de resultado que estamos buscando. ¿De qué se trata entonces? Se trata de que hagamos consciente todo eso que está pasando por ahí debajo. Así que vamos a buscar la manera de aprender a darnos cuenta de qué estamos pensando, de qué estamos sintiendo para poder cambiarlo. Un indicador, un detalle que nos puede valer sobre todo en relación a las veces que perdemos el control suele ser comportamientos que tenemos que no son eficaces, comúnmente conocidos y de acuerdo en que no son eficaces. A ver, ¿quién duda de que quejarse vale para algo? De que ser prepotentes o ser agresivos o estar inseguros o estar desconectados nos vale para algo. En general, todo el mundo estamos de acuerdo en que esos comportamientos no son efectivos y, sin embargo, los tenemos muy a menudo. Cuando nos damos cuenta de que los hemos tenido, después lo lamentamos. Fijaros que esos comportamientos normalmente son consecuencia directa de esas emociones que vemos ahí. Esas emociones negativas que tenemos todas las personas porque son las emociones básicas en el ser humano. La ira, los celos, la culpa, el miedo y que dan como consecuencia comportamientos de pérdida de control. El miedo suele ser una de las emociones negativas que más tiempo estamos teniendo. El ser humano está siempre con miedo. Siempre tenemos miedo porque tenemos un cerebro animal, un cerebro que nos lleva muchas veces a comportarnos como animales porque está detectando señales de peligro, señales que están poniendo en juego nuestra supervivencia. Ese cerebro animal que lo tenemos desde que éramos animales, desde que éramos reptiles y que lo seguimos teniendo, no nos olvidemos, es el que garantiza nuestra supervivencia porque constantemente nos está dando señales de peligro y esas señales de peligro son las que nos sirven para defendernos o para huir o para defendernos o para darnos cuenta de que algo nos está dando peligro. Es decir, que en sí no es malo. Cuando sí es malo es cuando no corresponde a un peligro real inminente sino que responde a un peligro imaginario. Hace millones de años efectivamente teníamos peligros reales inminentes. Hoy en día hay sociedades que viven en peligros reales inminentes. Desgraciadamente hoy en día hay muchas sociedades y muchas personas que viven así desgraciadamente. Pero otras muchas personas no vivimos en peligros reales inminentes. Vivimos en peligros imaginarios. Peligros que nos estamos imaginando nosotros con nuestro pensamiento y que tienen que ver no tanto con la supervivencia como con miedos a no dar resultados, miedos a perder cosas que tenemos, miedos a no ser lo suficiente, miedos a no conseguir algo o a defraudar a otras personas o a defraudarnos a nosotros mismos, a fracasar. Este tipo de miedos surten el mismo efecto en el cuerpo que el miedo ante un león que nos va a comer. Es decir, provocan una serie de reacciones en nuestro organismo que dan lugar a que en nuestra sangre se den una cantidad de hormonas que se llaman péptidos y que son las que nos van a hacer reaccionar de una manera o de otra, de tal manera que si tengo un peligro inminente, de verdad, de que me va a comer un león, mi cerebro lo detecta y automáticamente mi organismo se dispone a luchar o a salir corriendo. Para eso hay una afluencia de sangre en los músculos, hay una aceleración del pulso, hay un plus de energía porque en mi organismo se ha desencadenado una hormona que se llama adrenalina y que nos va a dar esa energía que necesitamos para defendernos. Lo que pasa es que si no tenemos un león de verdad y no tenemos que salir corriendo, esa carga de adrenalina mantenida días, meses, años, está deteriorando nuestro organismo y está haciendo que nos comportemos de una manera que no es adecuada. Por ejemplo, si yo recibo una ofensa, a lo mejor yo no tengo que sacar una pistola y matar a la persona o no tengo que pegarle un mordisco porque socialmente esto no me va a traer buenos resultados y además es desproporcionado con la ofensa. Pero mi organismo se ha cargado con unas altas tasas de adrenalina en sangre y como esa información no ha pasado de mi cerebro animal, de mi cerebro mamífero, yo me he comportado como un animal. Yo me he comportado desde mi cerebro mamífero y por tanto he cometido un error que puedo llegar a pagar durante muchísimo tiempo y del cual me voy a arrepentir pues a lo mejor durante muchísimo tiempo. ¿Y todo esto por qué? Pues porque no he permitido que la información llegase a la parte superior de mi cerebro que es la que piensa, que es la que evalúa, que es la que gradúa el tipo de respuesta que yo le tengo que dar a cada estímulo. En este caso que estáis viendo que todos conocéis, ¿creéis que fue adecuado el comportamiento que tuvo una persona que había tenido una carrera deportiva modélica y que posteriormente ha seguido teniendo una carrera deportiva desde otros ámbitos modélica también? No. Fue el único error que cometió en su vida. ¿Creéis que lo cometió voluntariamente? No. Lo cometió porque tuvo una carga de adrenalina en sangre muy elevada durante demasiado tiempo. ¿Y cuál creéis que fue el origen de ese comportamiento? Yo pienso que el miedo. Cada uno pensad reflexionar un poco pero yo pienso que el miedo. Era su último su último partido después de una carrera deportiva brillante y tenía una persona cuestionándole todo el tiempo al lado porque el otro jugador todo el tiempo le estaba cuestionando. Yo entiendo que fue miedo. Miedo a perder su prestigio, a perder su nivel, a no terminar su carrera deportiva como había sido el resto de la carrera deportiva. Esto se llaman comportamientos automáticos, comportamientos, patrones comportamentales. Es decir, tenemos un pensamiento negativo, tenemos lugar a una emoción negativa, se desencadenan esos neuropéptidos en sangre que pueden ser adrenalina, que pueden ser cortisol, que dan lugar a una serie de reacciones biológicas que me hacen sentir muy mal y en consecuencia yo me comporto mal. Me puedo comportar como un troll o me puedo comportar pues deprimiéndome y no teniendo la capacidad de respuesta en el momento en el que yo tengo que hacer un ataque o una defensa. He llegado tarde. ¿Por qué? Porque mi organismo estaba deprimido. ¿Por qué? Porque he tenido una carga de cortisol en sangre. ¿Y qué hace el cortisol? Deprimir al organismo. Sin embargo, todo este proceso lo podemos revertir. La buena noticia es que eso está en nuestras manos. Que durante mucho tiempo probablemente hemos pensado que eso es así, que yo soy así, que yo he nacido así y que yo esto no lo puedo cambiar. Afortunadamente en los últimos años pues se han aprendido, se ha visto cómo funciona el ser humano, la neurociencia ha aportado mucho a este conocimiento. En el coaching tenemos las herramientas como para ayudar a la persona a que se cuestione, a que se pregunte todas estas cosas y unido el coaching con la neurociencia hoy podemos ayudar a muchos deportistas a en 0,5 segundos darse cuenta de que se está produciendo este proceso interno y darle la vuelta revertirlo para que se convierta en todo lo contrario en un circuito de pensamiento positivo emoción positiva neuropéptidos positivos en sangre como la serotonina como la dopamina o como la oxitocina que dan como lugar unos buenos resultados un comportamiento acertado que es lo que buscamos acertar en cada momento con aquello que tenemos que hacer y esto simplemente en relación al anterior gráfico es porque hemos nosotros como seres humanos evolucionados que tenemos un cerebro superior un cerebro racional que piensa y que evalúa hemos parado el comportamiento animal hemos permitido que la información suba al cerebro racional y una vez ahí hemos evaluado qué tipo de comportamiento tengo yo que tener frente a este estímulo que me llega qué tipo de respuesta tengo yo que tener frente a este ataque que me están haciendo o frente a esta esquiva que me están haciendo o frente a esta táctica que me están aplicando ese 0,5 segundo que a mí me permite no reaccionar desde la amígdala cerebral en base a una sobrecarga de adrenalina y utilizar desde mi cerebro racional todo mi potencial pensante como ser humano como lo hacemos esto pues vamos a ver algunos ejercicios o tácticas como lo queráis llamar o prácticas que podemos utilizar para entrenar para acostumbrarnos cada vez más a hacerlo luego más adelante en competición o hacerlo en entrenamiento de una manera muy rápida casi automática tenemos que detectar las señales ¿qué señales? pues que me siento muy mal eso es una señal clarísima me estoy sintiendo fatal algo no funciona estoy acelerándome o cada persona encuentra sus indicadores por ejemplo el estómago hay personas muy sensibles que lo notan en el estómago hay personas que lo notan en la garganta un nudo que se me pone en la garganta hay señales yo me siento muy mal me estoy sintiendo muy mal y estoy sintiendo estoy funcionando de una manera torpe entonces ¿qué pasa? ¿qué emoción estoy sintiendo? ah lo que tengo es rabia porque me acaba de meter un punto en un lugar donde no tendría que haberme lo metido ¿cómo me han metido este punto? y estoy lleno de rabia o llena de rabia y a partir de ahí en lugar de actuar fríamente voy a actuar desde la rabia y probablemente lo voy a estropear todo respirar al mismo tiempo dos otras respiraciones cuando me doy cuenta de que me siento mal y de que aquí pasa algo respiraciones pausadas tomo aire suelto aire tomo aire lleno bien los pulmones me oxigeno suelto aire vacío bien los pulmones estoy permitiendo que mis pulmones se vacíen para que enseguida vuelva a entrar aire oxigenado tres o cuatro respiraciones pausadas me van a devolver a la a la tranquilidad a la serenidad y me van a permitir darme cuenta de qué pensamiento yo estaba teniendo y qué emoción estaba teniendo para darle la vuelta a todo eso las respiraciones la respiración es un elemento fundamental que nos sirve en muchas circunstancias aplicada de distinta manera que iremos viendo en diferentes vídeos pero es un elemento básico que nos devuelve a la estabilidad que nos devuelve a la homeostasis concepto que hablaremos de él en otro vídeo que significa el equilibrio de todos nuestros sistemas del organismo la respiración unas cuantas respiraciones nos devuelve a un estado en el que nosotros manejamos la situación aunque partamos de un estado en el cual se nos ha ido de las manos algo respiración os aconsejo que os entrenéis muy a menudo en la respiración armónica si me tomo dos tiempos para tomar aire y llenar bien mis pulmones me tomo dos tiempos para soltar el aire y vaciar bien mis pulmones con eso estoy tomando el mismo tiempo para tomar aire que para soltarlo si son dos tiempos como si son tres tiempos pero ese simple ejercicio está armonizando mi organismo y devolviéndome la coherencia cardíaca concepto que también veremos más adelante y que es el indicador de que estamos en equilibrio cuando estamos en equilibrio es cuando podemos dar nuestros mejores resultados ¿para qué? para proyectar nuestro talento ahora vamos a ver ese talento que todos tenemos si lo estamos aplicando correctamente si lo hemos descubierto porque muchas veces ni siquiera hemos descubierto todo nuestro talento en toda su dimensión y vamos a ver si somos capaces de aplicarlo sin que haya esa parte limitante que nos lo está impidiendo ¿para qué? pues para ser lo mejor de nosotros mismos para ser en el momento en el que yo lo necesito que es cuando tengo que dar el máximo en alta competición mi mejor heroína o mi mejor héroe para ser lo mejor a todos los niveles que cada uno de nosotros puede ser en el momento adecuado como decía Juan Carlos Cubeiro en la anterior diapositiva no vale que eso lo hagas un minuto antes o 30 segundos después el alto rendimiento significa que tienes que proyectar lo mejor que sabes lo mejor que puedes y lo mejor que quieres en el momento adecuado en el segundo en la décima de segundo adecuado y ese es el aprendizaje ese es el aprendizaje más adelante cuando veamos también el siguiente vídeo sobre herramientas de alto rendimiento vamos a volver en este tema y vamos a ver más herramientas para entrenar esta habilidad de dar el máximo de nosotros en el momento oportuno ahora vamos a ir a la segunda parte del proceso de coaching deportivo de que hablábamos al principio el que quieres tú que quieres eso es fundamental en coaching si no sabemos lo que queremos si no tenemos bien definido un objetivo es más complicado es menos certero el proceso y nos podemos perder y dispersar y en coaching buscamos no dispersarnos nunca que esto sea muy efectivo y muy rápido así que tenemos que definir muy claramente nuestro objetivo los objetivos que queremos conseguir y vamos a empezar por el objetivo en grande a lo grande pensando a lo grande tu visión tú qué quieres ser en lo mejor de ti y al final de tu carrera deportiva tú a dónde quieres llegar cuál es tu visión qué quieres ser cuando seas mayor cuando te imaginas tu visión no tengas límites sueña desarrolla tu sueño imagínate tu sueño imagínatelo sin ninguna cortapisa estás soñando y los sueños están permitidos con la ventaja de que cuando imaginamos un sueño y lo imaginamos con todo detalle nuestro cerebro lo está grabando y como nuestro cerebro lo está grabando el resto de nuestro organismo se está dando cuenta y si tú eso lo haces siempre desde muy pequeño lo haces muchas veces y cada vez con más detalle estás entrenando mentalmente de hecho estos deportistas de distintos niveles que vemos aquí ya desde muy pequeñitos tenían muy claro lo que querían ser y hay entrevistas que hay por ahí por la red que las podéis encontrar donde lo dicen es que yo quiero ser campeón del mundo con 12 años con 11 años graba tu sueño sea ambicioso en tu sueño es tu sueño y ahí no tenemos límites ahora sí vamos a entrar en la parte técnica y para entrar en la parte técnica tenemos que ser menos ambiciosos pero menos ambiciosos no porque esté prohibida la ambición ni muchísimo menos sino porque hay que regularla y hay que medirla es decir tenemos en coaching es un fundamento del coaching que hacer que nuestros objetivos sean Marte que es el acrónimo de medibles ambiciosos retadores temporales y específicos así que de ese sueño que hemos imaginado y que hemos visto ahora tenemos que contrastarlo con Marte tenemos que convertirlo en Marte es decir eso es medible como lo hacemos medible medible quiere decir en números en cifras en fechas eso es suficientemente retador porque si no es retador no me motiva y no me voy a molestar mucho tiene que ser retador que me rete porque el ser humano disfruta con el reto pero al mismo tiempo tiene que ser ambicioso tiene que ser temporal hay que temporalizarlo cuando dentro de un año dentro de dos dentro de tres y tiene que ser específico muy concreto una vez que nuestro gran objetivo lo hemos convertido en Marte y para eso tenéis una serie una batería de preguntas que os he puesto en la documentación una serie de preguntas que contestadas convenientemente nos van a hacer dar cuenta a nosotros o a nuestros pupilos de el ajuste real y viable de ese objetivo ahora tenemos que convertirlo en hitos es decir si yo he definido un objetivo a tres años yo no me quedo con el objetivo a tres años yo hago objetivos a medio plazo pues vamos a establecer un objetivo a un año o sea a cada año y dentro de cada año un objetivo a seis meses y dentro de seis meses un objetivo a tres meses un objetivo a un mes ¿por qué? porque eso nos va a permitir ir midiendo cuál es nuestro camino y si está siendo correcto esos objetivos temporales temporalizados en el tiempo nos van a permitir evaluar y además nos van a estimular porque si estamos trabajando bien y conseguimos ese objetivo nos vamos a seguir motivando y si no lo hemos conseguido nos va a servir como aprendizaje ¿qué está fallando? ¿qué no estoy haciendo correctamente? reajustamos y cuánto tiempo y cuánto tiempo nos damos para conseguirlo de esta manera estamos trabajando de una manera técnica de una manera precisa y medible y evaluable todo esto lo podemos poner en un documento que tiene estas partes que vemos aquí tenemos la parte mental emocional yo tengo una serie de objetivos a nivel mental y emocional pues por ejemplo ser capaz de manejar la ansiedad que tengo el día antes de la competición o ser capaz de darme cuenta cuando me estoy deprimiendo en mitad de una competición o ser capaz de darme cuenta de cuando estoy teniendo una emoción que me deprime y de cómo la cambio por una emoción que me estimula ese tipo de objetivos los convertimos en Marte y ahora los tenemos que poner en un plan de trabajo no vale con que nos demos cuenta de que quiero esto ahora tú qué vas a hacer para conseguir eso qué trabajo vas a realizar para conseguir eso y lo escribes en la parte del plan de trabajo esto es igual que en el entrenamiento técnico si yo quiero mejorar pues el puño izquierdo o el gancho de derecha yo tengo que ponerme unos plazos pero yo voy a tener que hacer una serie de trabajo de ejercicios de aplicación de ejercicios de asimilación durante una serie de tiempo para poderlo asimilar en la parte mental emocional es exactamente igual hasta que eso se convierte en un automatismo y mi cerebro ya se acostumbra a funcionar así ya no tengo que pensar en ello ya me sale de manera automática esto es un plan de trabajo en el cual hemos metido los aspectos que tenemos que entrenar los aspectos fundamentales en el entrenamiento de alta competición el aspecto mental emocional el aspecto técnico táctico el aspecto físico y el aspecto de los resultados deportivos de los objetivos deportivos ¿cómo lo vas a conseguir? esta era la última parte ¿no? ¿cómo vas a conseguir esos objetivos que te has planteado? pues entrenando pues efectivamente entrenando entrenando ¿cómo y qué? ahora nos vamos a centrar en la parte mental emocional y vamos a ver cómo entrenamos esta parte vamos a ver las emociones vamos a ver cómo aprendemos a manejar las emociones pues hay unas claves la primera clave es aceptar reconocer que tengo esta emoción lo hemos visto antes reconozco que tengo rabia o que tengo miedo ¿por qué? porque me siento mal y como me estaba sintiendo muy mal y me estaban saliendo las cosas muy mal yo me he preguntado ¿qué emoción estoy sintiendo? ah tengo miedo pues lo reconozco sí tengo miedo no pasa nada es que los seres humanos tenemos miedo es que todo el mundo tiene miedo es que el miedo es algo que hay que convivir con ello hay que aprender hay que aprender a manejarlo el miedo está ahí solo que hay dos opciones o el miedo te domina a ti porque no haces más que pensar en él y porque lo amplificas y porque tu pensamiento se enfoca en ese miedo y no piensa en otra cosa o tú manejas el miedo poniéndolo en su sitio analizándolo evaluándolo y no haciéndole mucho caso diciendo sí vale tengo miedo a perder ya está ya me he enterado vale no vuelvo a pensar más en esto ahora ¿qué tengo que pensar? pues en lo que tengo que pensar es en qué golpe tengo que sacar en este momento o qué táctica estoy entrenando y si lo estoy haciendo bien o mal he reconocido que tengo miedo y una vez que he reconocido que tengo miedo y que he aceptado que tengo miedo que soy humano o humana y que tengo miedo pues ahora vamos a manejar eso vamos a gestionar eso vamos a darnos cuenta y darle la vuelta ¿por qué? lo hemos dicho antes si yo tengo miedo en mi organismo se están volcando neuropéptidos en este caso uno que se llama cortisol y que es una hormona depresora y fijaros si ese miedo yo lo mantengo indefinitamente acabo en estrés el estrés es una reacción fisiológica de depresión ante una alarma mantenida y las emociones no gestionadas se acaban enquistando se acaban enquistando acabamos acostumbrándonos a vivir con eso en definitiva a funcionar mal las emociones hay que gestionarlas ¿cómo las gestionamos? desde nuestro cerebro pensante ¿cómo aparece aquí? ¿la reconozco? ¿la acepto? ¿cuestiono el pensamiento que ha dado lugar a esa emoción? y me digo ¿este pensamiento me vale o no me vale? ¿esto es cierto o no es cierto? ¿me lo puedo quitar de encima? ¿puedo pensar justo lo contrario? sí puedo pensar lo contrario porque lo que estoy pensando no es ni más ni menos que una decisión mía una decisión consciente o inconsciente si mi inconsciente había decidido que yo estaba pensando que tenía mucho miedo a perder mi consciente puede decidir que lo que pienso es que tengo muchas posibilidades de ganar así de claro y mi cerebro como no puede pensar una cosa y la contraria a la vez si yo le digo que piense que tengo muchas posibilidades de ganar va a abandonar el pensamiento negativo de perder y va a pensar que voy a ganar y cuando yo estoy pensando que voy a ganar la emoción que voy a generar es de alegría y entonces me voy a sentir muy bien y voy a funcionar muchísimo mejor además de eso si yo lo que tengo es rabia yo formulo por qué tengo esa rabia y para qué tengo esa rabia y de qué me sirve esa rabia y si la tengo contra alguien busco el momento de resolverlo de una manera eficaz con ese alguien y si lo que tengo es culpa muchas veces tenemos culpa cuando estamos haciendo deporte pues porque hemos consentido que nos hagan una técnica infantil y cómo me ha podido hacer ese punto que es de cinturón verde o de cinturón amarillo cómo yo he podido caer en esto o qué daño me ha hecho cómo me duele cómo me está doliendo esto o voy perdiendo voy perdiendo cómo yo puedo estar perdiendo es decir me estoy sintiendo culpable me estoy sintiendo culpable y la consecuencia de eso es que yo me he quedado enganchado o enganchada en la culpa y me he perdido de lo que está pasando después me he ido del momento adecuado del momento en ese en el que hay que hacer las cosas correctamente me he quedado en el pasado en cuando cometí el error y me estoy perdiendo el presente que es cuando tengo que hacer las cosas bien me me estoy flagelando y culpando y me estoy perdiendo lo que tengo que hacer el momento presente y esa es una de las grandes claves ¿cómo me desembarazo yo de eso perdonándome ha sido sencillo es una táctica es una es un clac es un en el momento que me doy cuenta de que me he ido del partido de que me he ido del combate porque estoy pensando en ese gol que me han metido o en ese golpe que me han colocado y que como me está doliendo o en ese dolor que de pronto ha aparecido y que me está impidiendo ¿cómo lo hago? simplemente diciéndome perdono y eso es un automatismo para nuestro cerebro es una clave es un pum es sacar al cerebro de algo en lo que no está siendo nada productivo para meterle en el momento presente en aquel en el que tengo que dar las respuestas adecuadas me perdono y me lo digo a mí me perdono o me han hecho una técnica que no es correcta que es incorrecta que es ilegal y me lleno de resentimiento y de odio hacia mi contrincante porque me ha hecho una técnica que no es legal porque el árbitro no ha dicho nada pero yo me he ido del combate yo tengo toda la razón del mundo pero me he ido del combate estoy llena de resentimiento hacia el árbitro porque no lo ha visto hacia mi contrincante porque me lo ha hecho pero yo me he ido del partido yo me he ido del combate y me están metiendo 50 puntos más pues te perdono os perdono y yo sigo en lo que tengo que estar resuelto el problema y ¿qué tengo que aprender? porque de todas estas experiencias siempre hay un aprendizaje cuando yo cometo un error me perdono te perdono y yo no lo vuelvo a hacer más y esta técnica que he hecho mal la siguiente la voy a hacer bien y todas estas cosas nos da tiempo a pensarlas cuando las hemos entrenado y se han convertido en un automatismo por eso se llama entrenamiento mental y emocional esto es un entrenamiento que hay que hacer tanto como una técnica cualquiera como la táctica como la estrategia hay que entrenar exactamente igual es tan importante el como yo afronto mental y emocionalmente la competición que si tan que tan correctamente hago las técnicas y frente al fracaso pues esta es una una manera de entrenar una una práctica de entrenamiento que es muy eficaz también para que asumamos el fracaso como algo cotidiano que nos pasa todos los días y lo convirtamos en un aprendizaje en lugar de quedarnos tocados emocionalmente dañados emocionalmente con un shock en realidad se produce un shock interno en nuestro cerebro en nuestro organismo y un bloqueo de las emociones y de la energía de la circulación energética en nuestro organismo esta es otra práctica que podemos entrenar para saber afrontar el fracaso el fracaso en una competición o el fracaso en un momento determinado el fracaso en un combate en un en un en un momento en una técnica o en un asalto o en hay otra técnica que se llama EFT que significa Emotional Freedom Techniques es una técnica desarrollada no hace demasiados años que se utiliza mucho en en alto rendimiento deportivo y es una técnica energética es una técnica que consiste en golpear con los dedos en puntos que son puertas de entrada y de salida de los canales energéticos de nuestro organismo cuando hemos detectado un bloqueo emocional cuando hemos detectado esa emoción que tenemos ahí arraigada que siempre nos traiciona pues ese ataque de rabia que me da en un momento determinado o ese ataque de miedo que me da en un momento determinado y que no soy capaz de quitármelo la técnica de EFT funciona muy bien muy bien muy bien y yo os voy a proporcionar toda la documentación necesaria para que la podáis consultar para que podáis ver vídeos y para que podáis familiarizados con ella incluso formaros yo recomiendo mucho la formación en EFT porque es una técnica súper 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 eficaz para trabajar las emociones los bloqueos emocionales bueno vamos a los pensamientos a manejar nuestros pensamientos a darnos cuenta de que estoy pensando cosas como no puedo no soy suficiente me va a salir mal me encuentro mal me siento mal ha pasado un gato negro y hoy no lo voy a hacer bien ese tipo de pensamientos que se convierten en verdaderos hábitos de pensamiento por tanto hábitos de nuestro organismo porque generamos hormonas que van a desencadenar estados en nuestro organismo como hemos visto y que además eres que traes lo que piensas es decir que si piensas que vas a perder perderás que si piensas que vas a ganar probablemente vas a ganar el pensamiento vamos a metodológicamente digamos a dividirlo en dos partes una que son las creencias está derivado de las creencias y debemos analizar nuestras creencias esas que nos están perjudicando como deportistas ese trabajo lo vamos a ver en el vídeo específico de alto rendimiento deportivo de herramientas aquí lo que vamos a ver es esa tendencia que tenemos nuestro pensamiento a irse al pasado o a irse al futuro os acordáis que hablábamos antes de cuando me he quedado colgado o colgada en un error que he cometido y he perdido el momento me he ido del combate pero a veces también se nos va al futuro el pensamiento se nos va a que me quiero ir al vestuario ya se nos va a que mañana tengo no sé qué y me he oído también o me voy a el momento en el que toca la campana y me tengo que ir a mi rincón me he ido del combate una de las grandes claves de las grandes claves del alto rendimiento deportivo es mantener el pensamiento mantenernos centrados concentrados en el momento presente en el aquí y en el ahora en lo que estoy y tengo que hacer en este momento en este ni en el anterior ni en el próximo en este en reaccionar en estar muy muy atentos en en desplegar todo lo que tenemos es la absoluta vía para que todo aquello que sabemos todas las técnicas que conocemos todo lo que tenemos entrenado salga fluya adecuadamente y de una manera automática el pensamiento en el momento presente podemos entrenarlo dándonos cuenta observando nuestros pensamientos dándonos cuenta de anda pues mira se me acaba de marchar hace dos meses cuando hice un entrenamiento en el que me lesioné o anda se me acaba de ir la cabeza a la pelea que voy a tener pasado mañana y donde no tengo tan claro porque mi contrincante es campeón de no sé qué es un ejercicio que tenemos que hacer permanentemente y se llama ejercicio de presencia pensamiento en el presente como bien dice el Dalai Lama mi templo es mi cuerpo y mi presente en el momento presente un ejercicio muy saludable para acostumbrarnos a que nuestros pensamientos no nos traicionen a no tener pensamientos que nos hagan daño que nos impidan dar lo mejor de nosotros mismos la dieta mental es un libro muy interesante que os recomiendo de Emmet Fox y que tenéis información sobre un resumen sobre cómo hacer la dieta mental hay que hacerla durante una semana entera en la cual eres consciente tratas de ser consciente de darte cuenta de lo que estás pensando en cada momento y si te sorprendes teniendo un pensamiento que te hace daño quitártelo de la cabeza inmediatamente y si no lo consigues y te quedas un rato ahí ahí dándole vueltas ala a empezar otra vez otra semana entera es un ejercicio muy muy interesante para acostumbrarnos a darnos cuenta de lo que pensamos y a no permitirnos pensamientos tóxicos de la misma manera que en una dieta alimenticia no nos permitimos meternos cosas tóxicas es decir no comemos pues no sé un trozo de tocino de medio kilo ¿verdad? que eso no lo comemos porque sabemos que es tóxico para nuestro organismo y que si intoxico mi organismo mi rendimiento físico va a disminuir ostensiblemente igual mentalmente si yo intoxico mi mente intoxico mi organismo entero porque lo cargo de péptidos que me están perjudicando mi rendimiento es tan importante no tener pensamientos tóxicos como no comer comida tóxica es igual en definitiva es cuidarme es protegerme y la última clave la última clave para conseguir ese objetivo que te has plantado que te has planteado la actitud la actitud frente a lo que te pasa la actitud frente a la competición frente a tu vida la actitud ¿cómo afronto las cosas? ¿cómo afronto las cosas? ¿soy parte del problema o soy parte de la solución? y eliges ¿quieres vivir de víctima? de tal manera que no eres responsable de lo que te pasa porque siempre le echas la culpa a algo a los demás al entrenador a la lesión al ambiente al árbitro a lo que quieras estos son hábitos también y como no eres responsable de nada no te responsabilizas de nada no te comprometes claro el resultado de esto es que la autoestima suele ser bajita suele ser muy bajita y es bastante habitual es bastante habitual todos o casi todos hay veces que tenemos la tentación de caer en la víctima y hay quienes permanentemente están en situación de víctima es una actitud que nos va a hacer siempre ver lo negativo la parte peor de lo que nos está pasando y no vamos a ser protagonistas podemos elegir esto es elegible elijo ser una víctima o elijo ser protagonista porque si yo elijo ser protagonista de mi vida yo actúo no espero a que me pase yo mido y una vez que he medido y eso ha pesado actúo y por tanto hago que me pase y como hago que me pase yo me responsabilizo y si sale mal bien soy responsable y si sale bien también claro y me comprometo me comprometo conmigo mismo con los demás con mi talento y el resultado de un comportamiento de este tipo es que la confianza la autoconfianza sube exponencialmente y esa es la manera de tener más confianza en nosotros mismos no es aquello de ah tú tienes que tener más confianza en ti ah muy bien y eso como se hace así se hace así se hace actuando siendo protagonista siendo líder liderando tu vida como lideras tu vida actuando y haciéndote cargo haciéndote responsable de lo que ocurre vamos a ver un ejercicio muy interesante que nos vale para nosotros mismos y para nuestros pupilos y para nuestros hijos y para los niños a los que podamos entrenar cuando tú estás señalando a alguien porque es culpable de algo o a una circunstancia o a una situación date cuenta que tres dedos te están señalando a ti vamos a ver qué quieren decir esos tres dedos esos tres dedos quieren decir que busco cuál ha sido mi responsabilidad en todo esto no estamos negando que haya otros responsables sí, sí los puede haber pero vamos a buscar lo que nosotros podemos manejar que es nosotros mismos dónde está mi responsabilidad en esto no me justifico de qué valen las justificaciones buscamos excusas o resultados y por supuesto no me quejo no me quejo nada porque si me quejo mi cerebro se va a enfocar hacia la queja si veo la parte negativa mi cerebro va a encontrar la parte negativa mi cerebro va a encontrar miles de razones para quejarse así que yo no me quiero enfocar en eso yo me voy a enfocar en las soluciones y me voy a enfocar en actuar para resolver lo que ha salido mal o lo que no he hecho bien y el resultado de todo esto es que la persona ha pasado de ser una víctima sin ninguna intervención en lo que pasa y consciente de que no tiene ninguna capacidad ningún poder a ser una persona consciente de su poder porque las personas tenemos muchísimo poder tenemos el poder de desencadenar muchas cosas tenemos el poder de desencadenar lo que nos pasa tenemos el poder de desencadenar lo que les pasa a otros y tenemos que hacernos responsables de eso y tenemos que hacerlo conscientemente para darnos cuenta de cuando lo que estamos desencadenando nos favorece o de cuando lo que estamos desencadenando nos perjudica a nosotros o a los demás pero eso el resultado de todo eso es una sensación de poderío una sensación de que yo puedo es un empoderamiento y otra la última táctica es cómo interpreto la realidad de lo que me está pasando yo puedo interpretar la realidad con gafas de mosca y lo que voy a ver es lo que ven las moscas que no lo vamos a nombrar no hace falta o veo la realidad con gafas de abeja y lo que voy a ver es lo que ven las abejas y es la misma realidad exactamente igual y yo elijo si me quedo con lo de arriba o me quedo con lo de abajo con la particularidad de que si yo me quedo con lo de arriba mi organismo genera cortisol que es una hormona depresora que me va a impedir dar lo mejor de mí mismo o misma y si yo me quedo con lo de abajo mi organismo va a segregar oxitocina que es la hormona del alto rendimiento la hormona que me va a permitir dar lo mejor de mí misma o de mí mismo y que además me va a permitir sentirme bien y cuando yo me siento bien me comporto bien quiere decir me comporto eficazmente esa es una relación matemática si yo me siento bien yo voy a ser eficaz en mi rendimiento yo voy a tener mi mejor performance al final es una cuestión de elección que quieres elegir es una cuestión de creer en ti de creer en que se puede y con esto pues hemos hecho un repaso por lo que sería un proceso de coaching de coaching deportivo que nos va a permitir descubrir lo mejor de nosotros mismos para desde esa parte alcanzar los resultados los objetivos que nos proponemos adiós hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!